Hola, contestamos Cívica 5. Te invito a que te suscribas al canal. Recuerda que en MexPrimaria tenemos resueltos los libros de primaria. Para quinto grado tenemos matemáticas, español, historia y ciencias naturales, pero también ya contamos con geografía y Cívica 5. No olvides visitar mexprimaria.com.mx para que encuentres fácilmente todos estos videos. Iniciando en la página 14 tenemos la sesión número 2, que se llama integridad física. Nuestro cuerpo forma una unidad que necesitamos cuidar y mantener. Cuando todas las partes de nuestro cuerpo se encuentran en buen estado y funcionamiento, decimos que tenemos integridad física. Así es que si tu maestra te pregunta en el examen qué es la integridad física, es cuando nuestro cuerpo se encuentra en buen estado. tanto física y mentalmente. Decimos que tenemos integridad física, pero hay que recordar que la integridad es vulnerable, es decir, que puede verse afectada. Es decir, puede afectarse con facilidad por circunstancias diversas. Vamos a ver el significado de vulnerable. Vulnerable significa que se puede dañar con facilidad. En tu libreta de notas te dice tu libro que elabores una lista de situaciones de riesgo que puedan dañar tu integridad física. Identifica si el daño afecta a tu derecho. Observa el ejemplo. Vamos a ver entonces este ejemplo. Situaciones de riesgo. Aquí observamos que la niña está alimentando a las gallinas, pero hay una situación de riesgo que sería la fábrica. Vivir cerca de una fábrica que expulsa contaminantes al aire es un riesgo. Por acá vemos que, aquí está la fábrica, probable daño o consecuencias perjudica el sistema respiratorio. Mira, porque están emitiendo muchos gases, la niña está respirando esos gases que pueden ocasionarle algún daño. Derechos que afectan mi derecho a la salud, mi derecho a vivir en un entorno sano. Mira, la fábrica ya contaminó el río, el canalito del agua, y ahora esta niña puede verse afectada por todos estos químicos que han sido tirados. Entonces, cuando tú estés haciendo esta actividad, vas a hacer en tu libreta esos daños, posibles daños que puedan afectar tu integridad del lugar donde vives. Como en este caso, aquí te hicieron una pequeña ilustración donde los gases están contaminando, los desechos químicos están contaminando y afectan a la niña. Integridad moral. Cuando existe armonía entre lo que pensamos, decimos y hacemos, y es en favor del bienestar propio de los demás, decimos que tenemos integridad moral. Es decir, que la integridad moral es de acuerdo a nuestros pensamientos. Si nosotros decimos que nos portamos bien, pero le acabamos de pegar a nuestro hermano, no tenemos integridad moral. Las situaciones que influyen negativamente en nuestras emociones y que podrían llevarnos a actuar en contra de nosotros mismos o de los demás afectan nuestra integridad moral. Vamos a ver esta actividad. En tu libreta de notas, se elabora una lista de situaciones que puedan afectar tu integridad moral. Identifica qué afectación perturba tus ideas o emociones y si te atentan contra algunos de tus derechos. Así es que yo realicé esta lista. Situaciones de riesgo. En la escuela nadie me quiere hablar porque no traigo un celular como todos. Si te das cuenta aquí, al sentirte tú mal, estás teniendo una afectación que afecta a la integridad moral. Daños o consecuencias. Es atenta contra mi dignidad, mi autoestima y sufro de discriminación por ser pobre. ¿Derecho qué afecta? Pues afecta mi derecho a la convivencia y a la sana integración por el hecho de que no traigo lo que es el celular y por eso afecta toda mi integridad, sobre todo la integridad moral porque me hace un daño en mi autoestima y sufro de discriminación. Vamos a ver otro ejemplo de cómo tú puedes ir haciendo la lista. Situación de riesgo que yo identifique es que en mi casa no me dejan opinar para nada. Dicen que soy un morrito que no sabe nada. Si te das cuenta, aquí nuevamente está siendo afectado a su integridad moral porque no lo dejan opinar. Daños o consecuencias. No podré desarrollar mi confianza ni mi autoestima pues se verá muy afectada. ¿Derechos qué afecta? Afecta el derecho a expresión y libre pensamiento y afecta el derecho de desarrollo mental y psicológico de un niño. De acuerdo a la cantidad de situaciones que te pida la maestra, tú vas a ir anexando. Yo dejé como ejemplo dos situaciones. Ahora, veamos el esquema. Observa el esquema de un ejemplo de la derecha. Situación de riesgo, en este caso, por el internet recibo burlas e insultos. Esto hace que otros me molesten. Daño o consecuencia es que atentan contra la dignidad de esta niña y mi autoestima. Derechos que afecta es el derecho a una vida libre de violencia y a que se proteja mi integridad. Entonces, de acuerdo a este ejemplo, realiza los demás ejemplos como los que yo te mencioné. Si tú quieres encontrar fácilmente estos videos de este canal, visita mexprimaria.com.mx Selecciona, estando en la página, el botón de lista de videos para que te aparezca esta pantalla. Después, busca el grado que estás cursando, ejemplo quinto grado, seleccionalo y verás que te aparecen las materias disponibles. Recuerda que ya contamos también con la materia de geografía y cívica. Ahora, selecciona cuál es la materia que necesitas, por ejemplo, matemáticas. Entonces, me aparecerán los videos de matemáticas porque yo seleccioné esta materia. Si yo selecciono español, me aparecerán los videos de español. Debo de buscar la página que me dejaron de tarea y seleccionar el video. Y listo, me pongo a hacer mis actividades con ayuda de mexprimaria. Pasando entonces al siguiente tema, se llama Los pensamientos y las emociones guían nuestras acciones. Las emociones están en el centro de nuestra integridad. Por ejemplo, enojarse o, ¿qué tal? Estar triste. Pueden afectar nuestro ánimo lo suficiente como para no tener ganas de jugar o hacer la tarea. Por el contrario, pensamientos de confianza y respeto por nosotros mismos pueden ayudar a regular nuestras emociones. Es importante identificar las emociones que sostienen nuestras ideas y cómo estas ideas guían nuestras acciones. Cuando una idea se funda en el miedo, nos limita, nos impide actuar. Cuando lo hace en el enojo, solemos cometer errores, como ofender a alguien o qué tal romper una cosa. Estos solo son ejemplos, algunos ejemplos, de cómo nuestras emociones repercuten en nuestros pensamientos y actos. Resulta que los antiguos griegos y romanos entendían la integridad como el dominio de sí mismo y las consideraban un valor extraordinario, difícil de alcanzar. Sus líderes debían tenerla. Así es que los griegos, como los romanos, pensaban que los líderes deberían de tener una integridad absoluta. Pasemos entonces a una actividad. En tu libreta de notas vas a copiar las acciones que se presentan a continuación. ¿Cuáles? Ofender a mi vecino, abrazar a un amigo, dar comida a una persona de escasos recursos y negar que rompió un vidrio. Después de que las copies, vas a analizar cada una de las situaciones y sus posibles emociones e ideas que puedan llevar a las personas a realizarla. Como en el caso de esta niña, ¿qué fue lo que motivó a ponerle la cubeta o el bote al niño? Entonces, al hacer la actividad, vas a ordenar tus argumentos en cuatro columnas. Una columna va a decir las acciones que tú estás viendo, las ideas, las emociones y la cuarta columna va a decir si afectó o se cuida la integridad de alguien. Veamos los ejemplos. Ofender a mi vecino. Yo lo analicé y escribí lo siguiente. En la primera columna de acciones, escribí que está ofendiendo a quién? Al vecino. Le está faltando el respeto. Aquí está. Ideas. Pues al jugar, pues no hubo un respeto. No respetando su integridad física, aprovechándose de él. Esta niña no respetó la integridad del niño y se aprovecha porque es más grande. Las emociones que surgen. Mi vecino se sentirá triste, enojado, porque se están aprovechando de él. Afecta o se cuida. Esto va a afectar la integridad física y emocional de mi vecino. Bien, analicemos el siguiente. Aquí te dejo un chistecito por si lo quieres leer. Acciones. Abrazar a un amigo que sería este. Ideas. Abrazar para felicitarlo o para que se sienta bien si es que está triste. Emociones. Pues le va a dar felicidad y alegría. En este caso, vemos que la niña y el niño están felices. Afecta o se cuida. Si se abraza por el concepto de felicitación o para que se sienta bien porque está triste, ¿se cuida a quién? A la persona. Veamos la siguiente situación. Dar comida a una persona de escasos recursos. Veamos. Acciones. Dar comida a una persona de escasos recursos fue la acción. Esta niña le está dando comida. Ideas. Compartir mi sándwich a mi compañero o a esa persona de bajos recursos. Emociones. Está viendo la felicidad, la alegría. Afecta o se cuida. Esta situación o acción va a cuidar a la persona y a su integridad. Está siendo amable, así es que se da esa felicidad, esa integración. Vamos a ver el último. Negar que rompí un vidrio. Acciones. Negar que rompí un vidrio fue la acción. Ideas. Se rompe el vidrio jugando fue por un accidente. Emociones. Va a surgir el enojo, la frustración. Afecta o se cuida. Afecta al no decir la verdad porque causará más problemas. Mira, aquí lo está negando, entonces va a causar problemas. Recuerda que tus respuestas pueden cambiar listas diferentes de acuerdo a tu análisis. Yo solamente te menciono cómo yo lo realicé. Bien, amigos, esto sería todo en este video. Espero que te sirva la información. Si fue así, te invito a que la compartas a aquellos que la necesiten. También te invito a que te suscribas al canal y te invito a que me regales ese like. No olvides darle clic en la campanita de las notificaciones y nos vemos bien prontito en el próximo videíto. Bye, bye. Bye. Bye.